¿Qué pasa? Mirá. Venga, mirá. ¿Qué me hizo esto? Ahí está. Bueno, trae el chocolate de la heladera. Bueno, ¿te llevo? Andá. Gracias, mi amor. Quiero volver. ¿Cómo me cuesta? Decir adiós pensando en volver. ¿Qué ganas de volver? No me dejes ir. ¿Qué ganas de volver? ¿Qué ganas de volver? No me dejes ir. No me dejes ir. Hola, Alba. ¿Qué haces acá, Laureano? Vine a hablar con vos. No tenemos nada que hablar usted y yo. Hace un minuto, nada más. Espérame afuera. No, ya le dije que... Alba, aunque te cueste creerlo, vos y tu madre siguen siendo importantes para mí. Ahora es el discurso que ya no funciona. Entere que te ibas a casar con Patricio. Me llamó mucho la atención. Pero más me sorprendió saber que se suspendió ese casamiento. Yo no tengo por qué darle explicaciones a nadie. Y menos a usted. Pero yo me preocupo por vos. Si se preocupa tanto, mejor váyase. ¿Por qué te pones tan nerviosa? Te hice una simple pregunta. ¿Qué te inquieta tanto? Laureano, ¿qué haces acá, vos? Hola, Argentina. ¿Pero cómo te atrevés a venir a mi casa? Pero no, vine, 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 porque quería hablar con Alma. Porque me enteré que se iba a casar, que se suspendió y todo eso. Y supuse que no estaría nada bien. Ah, mira, para estar bien, lo único que necesitamos mi hija y yo es estar lejos de los Gómez Acuña. Por favor, andate de mi casa. Argentina, yo quería... Benjamín, que va... Sí, hacerme un favor, llévalo. Y hacerme un favor, ¿eh? Si tenés algo que comunicar, nos lo llamás por teléfono. Por favor, evitanos este mal momento. Buenas tardes, Laureano. No sabía qué hacer para que se vaya, no sabía qué hacer para que se vaya. Ya está, ya está, no pasó nada, ya está. ¿Cómo que no pasó nada? Mi amor, casi te encuentro acá, viviste y coleando en mi propia casa. Pero, ¿qué quieren? ¿Que me muera yo de la presión? No hay pastilla que me pueda levantar, por favor. Te traigo una, te traigo una. Argentina, tranquila, ya está, ya está. Tranquila, tranquila. Cuéntame. ¿No te vio, no? No, 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 no. Pero para vos lo sabe. No, no, es imposible que sepa. A ver, voy a hablar con ella. Juana. Isa, hola. Hola. ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Segundo? ¿Qué haces? Ay, qué suerte que los veo acá porque no puedo sola yo. ¿Y saben qué? Necesito que me ayuden con unas cosas. Mirá, necesito, Isa, vos, que continúes pegando estos papeles para este costado de allá. Juana, ¿qué es lo que estás haciendo? Y vos, Segundo, te pido por favor que empieces por aquel costado de allá. ¿Qué haces? ¿Que ustedes no están enterados de nada? ¿Qué es lo que tenemos que saber? Que Leo, Leo está vivo. Y yo no voy a parar hasta encontrarlo. Está vivo, Leo. Leo, ¿quién te dijo a vos eso? Que lo vi. Yo lo vi. Estaba parado frente a la iglesia y no voy a parar hasta encontrarlo. No, Juana, no. Escuchame. Escuchame. Segurame vos a mí. Pará. Yo sé todo el tema de papá. Sé que el tema de Morales y que se llevan mal y todo. Pero Leo me ama. Y yo lo amo a él. Y por eso él está vivo. Porque él se salvó. Se salvó por mí. ¿Entendés? Él se salvó por mí. ¿Entendés? Mucho tiempo abajo del sol pegando carteles. Vamos a hacer una cosa. Quiero terminar de pegar todo y sí. Escuchame. Segundo, va a terminar de pegar todo. Lo pego yo, lo pego yo. No, es que por ahí Leo está en peligro. ¿Entendés? Y yo quiero estar acá. No, no. Vamos a ir a casa nosotras a que descanses un poco. ¿Eh? Vamos a ir a casa. A descansar. Vos me prometés que lo vas a pegar ahí. Dale. Gracias. Andá, andá a descansar. Vamos. Vamos a descansar un poco. Gracias, eh. Vamos. Pues hablamos. ¿Me vas a contestar? ¿Cómo podés hacerte la dormida y jugar con mis sentimientos de esa manera? Mira. ¿Cómo podés hacer eso? O sea, como... ¿Te parece? Sos una nena de 15 años haciendo eso. ¿Te hacés la dormida? No me estaba haciendo la dormida. Me duele la cabeza y me tiré a descansar. Nada más. Te hice una pregunta. No me vas a contestar. Pero... ¿Por qué no me atrapaste? Me dejaste volcar y vomitar todo lo que te dije al pedo. Me siento un boludo en este momento. Me da mucha vergüenza. ¿Me contestaste lo que te pregunté? ¿Qué? Tengo que estar al borde de la muerte para que me digas quién es más. Andrea, no digas pendejada. O sea, sos una infantil, la verdad. Sos una infantil. Todo esto me parece un infantilicio. Me parece una pendejada, ¿sabés? O sea, que hagas eso... Para variar no te vas a hacer cargo de nada, ¿no es cierto? No, no, no. Te vas acá a decirme lo que sentís y de repente te haces decir que no pasa nada, como siempre. Me hago cargo. Andrea, mirá. Soy Emanuel, ¿sabés? Yo no soy Emanuel. Todo es Emanuel. Mirá, yo me hago cargo de todo. Lo que quiero que entiendas es que, mirá, mirá cómo tengo las manos. ¿Ves que me transpiran? ¿Te das cuenta? O sea, no estaba bueno que yo te diga todo esto y vos estés a la dormida. ¿Por qué no abrís los ojos y me decís, estoy acá presente? ¿Me lo querés decir igual? O sea, ¿cómo entendés? Yo me hago cargo. ¿Por qué no estás en cargo de lo que te pasa y listo? Almita, tiene un motivo muy importante para casarse con Patricio. ¿Cuál? Y la soledad, huevo, mi amor. ¿La cantante? No. ¿Qué cantante? No entendés. Almita se quedó muy sola después que Leo se fue para el otro lado. Y ella necesita a alguien que la ayude a salir adelante. ¿Entendés? Entonces, Patricio es muy buena persona, es buen mozo, es inteligente, es millonario. Las tiene todas. ¿Entendés? Como me lo contás, es el típico caso del casamiento por interés, entonces. Ay, no. Dicho así, suena horrible. Sí, pero es lo que me estás contando. Sí. Horrible. Es que eso esté parado en mi cocina. ¿Qué hace este engendro otra vez acá? No sé de qué me está hablando, señora. El engendro lo vengo a hacer yo. Bueno, por fin nos estamos entendiendo. ¿Cómo le va, don Amor? Mire, señora, huevo no es ni... No es. Bienvenido a esta casa y te lo dije mil veces. Así que, o lo sacás a la calle ya mismo o te vas vos. No, yo, yo, yo. Una vez que saques la basura, me llevas un jugo de naranja bien frío a mi cuarto. Please. Está bien, señora. Debe andar sequita de vientre por el juguito. Sí. Bueno, yo me voy. Huevo. Regalo una vez por día. Te lo pido, por favor. No mucha agua porque se pudre. ¿Y vos? Yo. Por favor, eh. Gracias. Gracias por eso. Te quiero. Chao, chao. Yo no puedo entender cómo se enteró tan rápido Laureano lo del casamiento. Se lo dijo el papá de Patricio. Él sabía que se había suspendido. Ah, claro. Sí. Claro, él tiene información por todas partes. Estamos... Estamos rodeadas de espías. Ay. No. A lo mejor volvió Leo. Escuchame. Fijate por la mirilla. Si es Laureano. Déjamelo. Leo no puede ser porque me dijo que iba a lo de la madre y no volvía. Bueno. Voy a fijar. Es para vos, pero no es Laureano. Hola, Salvador. ¿Cómo le va? Radiante. ¿Cómo me ves? Bueno, me alegro. ¿Y vos cómo estás? Bien. Se puede decir que bien. Hola. Esa sonrisita divina. ¿Qué haces acá otra vez? ¿Cómo que? Vine a verte. No. Fui a llevar la motorjona a casa y volví. ¿Está mal? No. ¿Pero qué? ¿Me trajiste más bolsillo? Ah, no. Te dije nada. Hoy es feriado. Para mí y para vos. Bueno, yo me voy a mi cuarto. Los dejo disfrutar el feriado. Bueno, que descansen, nena. ¿Y qué pasa? ¿Te tengo que felicitar o dar el pésame? ¿A qué te referís? Me enteré que se suspendió el casamiento entre Patricio y Ángel. Mirá, es una historia muy larga, ¿sabés? Y muy complicada. ¿Y triste? Y es triste, sí. Sí, bastante triste. No, no, no. Entonces no me digas más nada. Es que casé tres veces muy bien lo que son los problemas familiares. No, no. Cambiemos de tema y regalame una de esas sonrisas irresistibles con pocito que tenés. ¿Sí? Esperá. Tengo que tener las cosas claras. ¿Vos querés que te regales una sonrisa? ¿Nada más? Sí. Ay. Porque los besos te los pongo. Ay. También pensé en ir a los canales de televisión y también quería hacer una gacetilla para poder publicar en los diarios. La llevo a los diarios para que la publiquen, ¿entendés? Lo que primero tengo que hacer... Primero... Vení. Basta. Lo que primero tenés que hacer es acostarte, descansar. Estuviste horas pegando esos volantes abajo del sol. No sabés. Estoy feliz. Estoy feliz porque Leo está vivo. Y yo lo voy a encontrar. Vos me vas a ayudar. Vos me vas a ayudar a encontrarlo, ¿no? Ay, Juan. Pero un minuto. Me tenés que ayudar. Pará, pará. Bajá la excitación. Vos no sabés si la persona que viste en la iglesia es Leo. Sí sé. Era él. Yo lo reconocería entre un millón de personas. Está vivo, Leo, Isa. Mirá. Yo sé que debe ser muy difícil para vos, Juana. Pero es imposible que él haya sobrevivido a semejante explosión. Estaba frente a la iglesia. Yo lo vi. Por ahí, con el tema de la explosión, quizás perdió la memoria. No se acordaba cómo llegar a casa. Vos me tenés que creer. Juana. Por mamá te lo juro. Que no fue una alucinación ni un delirio lo que yo tuve. Te lo juro. No, yo sé que no fue un delirio. Yo sé que me estás delirando. ¿Eh? ¿Me vas a ayudar? Vamos a ver qué pasa y... Prometeme que me vas a ayudar. No me dejes sola. Te lo pido, por favor. No, no. Yo no te voy a dejar sola. Vos sos mi hermana. ¿Me vas a ayudar? Prometémelo. ¿Me vas a ayudar? Te lo voy a prometer. No, espera. Con una condición, nada más. Dale, lo que vos quieras. Acostate y descansá y olvidate de esto por un tiempito. Dale, me voy a acostar y voy a descansar. No me dejes sola. ¿Me das la mano? No, sí. Me quedo con vos hasta que te duermas. Sí. Si Laureano se entró al toque que Alma y Patricio no se casaron es porque Hugo tenía razón y tiene algo con Sánchez Aarondo, seguro. Sí, Hugo nos contó que Laureano le pidió plata prestada al diputado. Te has esperado por la guita, que hay mencharlo por ahí. Y nosotros tenemos recursos porque tenemos la guita del yate, que es mucha. Sí, mamá. Le podemos seguir comprando las tierras a Domango con la guita de él. Sí, sí. También podemos inventar un negocio, ¿no? Para que invierta guita en el negocio, digo. Igual tampoco mucho le queda a Laureano por eso, digo. Tiene la estancia y las tierras del viejo que no la va a vender porque sabe que somos los hijos de rock, que no la va a vender. Y le compramos la estancia. Y le compramos la estancia, ¿o no? No, me gusta más la otra idea, la del negocio. Hay que inventar un negocio trucho para que él ponga guita ahí. ¿Y si no tiene plata? No importa, la va a conseguir, saca una hipoteca, lo que sea, se tiene que fundir. ¿Entendés? Piedra plata y le ejecutan la hipoteca. Claro, lo clavan de cabeza, lo matan. Pero el negocio se lo tenemos que ofrecer al diputado. No hay. Que lo traiga él. ¿Entienden? Pará, pará, contá, contá. ¿Qué se te ocurre? Pará, pará. No entiendas. Pará y te digo. Hola. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, linda? Extrañándote un montón. Yo también. ¿Estás todo bien por ahí? Sí, tranquilo. No te llamo solamente porque tenía ganas de hablar con vos. Yo tengo muchas ganas de verte y que conozcas a mamá también. ¿Y ya le contaste? No, todavía no hablé con nadie. Mejor así se lo contamos juntos. ¿Y por qué no te venís ahora y se lo decimos? Es que no puedo justo ahora, mi amor, porque tengo que ir a hablar con Patricio. ¿Y me podés contar para qué va a ser a ese tipo? ¿Cómo para qué? Después de todo lo que pasó, él tuvo un muy buen gesto conmigo. Quiero cerrar las cosas bien. Está bien. Pero tené mucho cuidado con lo que le decís, ¿sí? Ahora la que no entiende soy yo. ¿Por qué tengo que tener cuidado? Alma, Patricio es el hijo del socio de Laureano y sabe demasiadas cosas. Leo, Patricio ya nos demostró que no es una mala persona y que no haría nada para perjudicarnos. No es como el padre. Hagamos una cosa, cuando yo vuelvo de verlo, te llamo y hablamos para vernos, ¿eh? ¿Qué? Bueno. Bueno, mi amor, un besito. Yo también te amo. Chao. El negocio que me ofrece Horacio no me sirve. Para ver los frutos hay que esperar. Y yo no tengo tiempo. Bueno, pero ¿es la única alternativa que tenemos? No. No, no es la única. Bueno, tenés razón. Te queda para vender esta casa y la estancia. ¿Pero estás loco? No. Esta casa lo pienso vender, la estancia menos. No, ya se me va a ocurrir algo para conseguir efectivo. Bueno, también tenés la casa, las tierras de Sosa. No. Esas tierras no. No. Para que ellos recuperen esas tierras, si es que las recuperan, van a tener que hacer por sobre mi cadáver. Bueno, tío, igual al menos algo de dinero tenemos que conseguir porque hay que entretener a Mona. Que vaya al shopping, al menos. ¡Algo! No me importa, Mona, en este momento. Pero por favor. Nada, no te importa. Yo que vos me preocuparía porque está todo el tiempo amenazando con ir a la policía por el tema mamar. Ay, que haga, que haga lo que quiera. Mirá. Si puedo vivir con mi propia hija, siendo mi enemiga, imagínate que me puede importar las amenazas de Mona. ¿Sí? Disculpe que lo molestes. ¿Qué pasa? Está el doctor Moniz. ¿Quién? El doctor Moniz. Y yo no lo hice llamar. No sé. Me dijo que necesita hablar con usted. Ok, espere, espere, espere. Bueno. Con permiso. ¿Querés que te lo saca de encima? Voy, eh. No, no, no. Es raro. Te escapa, ¿qué? No lo hice llamar. Qué bueno que me encontraste porque ya en unos minutos estaba por salir, ¿sabes? ¿Querés que venga en otro momento? No, por favor, por favor. Yo puedo salir más tarde. No hay ningún problema. Bueno, está bien. Sentate. ¿Querés tomar algo? No. ¿Algo fresco? Está bien. No, no se pasa. Bueno. Nos sentamos entonces. Qué raro es estar así otra vez después de lo que pasó, ¿no? Yo vine porque quería agradecerte todo lo que hiciste por mí. Yo no llegué a hacer nada, nada. No, vos te ibas a casar conmigo para proteger a mi hijo. Y yo no puedo olvidarme nunca de eso. No me voy a olvidar nunca. Yo creo que no me voy a poder olvidar nunca es que estuve así. Así de casarme con la mujer de mi vida. Vos te emberecés una mujer que te ame profundamente. Porque vos, ya lo sé, estás profundamente enamorada de Leo. Ya lo sé. Sí, es la verdad. Celestino, Celestino. Ustedes tienen que estar unidos y no se puede hacer nada contra eso. Es así de hace mucho tiempo. Es imposible. Vos no sos el problema. No sos el problema, ¿no? No. Lo que tenemos con Leo es para toda la vida. No se puede luchar cuando algo es así o cuando algo pasa de esa manera. Es imposible luchar. Mirá, Celestino inclusive había querido que vos sepas que Leo está vivo antes que nos crecemos, ¿no? Pero, ¿por qué luchar? Yo nunca sentí que vos luchabas contra mi amor por Leo. No. No. Y sí, yo me enteré antes y creo que fue parte del milagro. Porque él intentó comunicarse conmigo. Me llamó al celular. Se me acaba de caer. Ay, no te puedo creer. Leo me dijo que me llamó por teléfono. Y yo sé que fue la noche que vos estabas en mi casa. ¿Vos sabías que Leo me estaba llamando y tiraste mi celular al agua? A propósito. ¿Y a qué se debe el honor de su visita? Ah, vine a traer el resultado de los estudios. Personalmente quería hablar con usted. Bueno, si me los trajo personalmente no deben ser buenas noticias. No, no, sí, sí. Son buenas. Los resultados son normales. ¿Eh? Ajá. ¿Y entonces por qué no puedo caminar? Eso mismo me pregunto yo. Por eso quería hablar con usted. Quería hacer una consulta con un colega, un especialista. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted vio los estudios. No tengo nada. Yo confío en mi fuerza de voluntad. Voy a salir adelante, a ver. No subestime su problema, Laureano. No es fácil la vida en una silla de ruedas. Me lo va a decir a mí. Pero no, yo confío mucho en Dios. Y en mí mismo. Sí. Disculpe la sorpresa, Laureano, pero es la primera vez que un paciente mío se niega a una consulta por una mejoría. ¿Qué me quiere decir? Nada, que esperaba que reaccione con más ansiedad. Se trata de un especialista de prestigio internacional, Laureano. Bueno, si eso lo tranquiliza, haga la consulta. Ajá. Perfecto. No se preocupe. Yo me ocupo de todo. Alma. Yo necesito explicártelo. No, no quiero que me expliques. Yo necesito. No quiero que me conteste, ¿sí o no? Estaba desesperado, por amor, Alma. Yo necesito explicarte que traté de decirte... Yo confié en vos. ¿Cómo pudiste ocultarme que Leo estaba vivo? ¿Cómo pudiste ocultarme una cosa así? Por amor. Yo jamás pensé que vos podías hacer una cosa así. Nunca. Nunca te vi como una persona que podías hacer algo tan egoísta. No, no, no soy. Porque fue todo desesperado. Yo no... Yo estaba desesperada. Yo estaba desesperada por mi hijo. Estaba desesperada por Leo. Yo estaba desesperada. Perdóname. No te vayas así, por favor. No te quiero ver nunca más en mi vida. Por favor, no te vayas así. Si te hace mal ir para allá para tu casa, no vayas. No puedo no ir. Está mi mamá y no la puedo dejar sola en medio de tanta locura. No, pero no estoy diciendo yo eso. No le clavo que la dejé sola. Pero ¿por qué no le decís que se mude? No se puede, mamá. No tiene plata. Lo único que tienes es esa casa en José Ignacio, que se llega y la ahí se suicida. Que tenés miedo que... Que chupa otra vez, ¿no? Sí. Pero bueno, yo no la puedo estar controlando toda la vida. Mi lugar ahora está acá. Y es el único lugar en el mundo donde me siento segura. Yo siempre voy a estar, ¿no? Siempre. Ya lo sé. Cuántas cosas que nos pasan, ¿no? Cuántas más. No sé si... Si vamos a poder aguantar tanto. Vale, que vamos a poder aguantar. Vale, que vamos a poder aguantar nosotros. Tenemos que estar juntos, mamá. No mentirnos nunca más con nada. No. No, no. Mentí, ya prometimos. Si mentimos fue para cuidar a la familia nuestra, mamá. Ya está, ya prometimos que no mentimos más. ¿Eh? Tenemos que estar juntos. En todo. ¿Sí? Junto para siempre, cuidarnos. Yo... Por mis hermanos... O por vos... Si me tengo que morir, me muero. Ay, no digas eso. Estás loco, no digas eso. No, es que es la verdad. No, no va a ser falta. Mira, aunque me lo cuente cien veces... Yo no puedo creer que Patricio haya hecho una cosa así. Yo tampoco lo puedo creer. Pero es mejor que se me haya caído la venda de los ojos, la verdad. Ahora lo que tengo que hacer es conseguir otro trabajo y... Y pasar este embarazo lo mejor posible. Hasta que termine esta tragedia. ¿Y eso cuándo va a ser? No lo sé. Leo se está ocupando. Vos confías mucho en el mecánico, pero yo creo que vos tendrías que irte de acá. ¿A dónde me voy a ir? No sé a dónde, mi amor, pero... Estás en peligro acá. Si Laureano... No, Laureano no se va a enterar de nada. Si vos no abrís la boca, no se va a enterar. No, voy a abrir la boca. No, no, mi amor, de ninguna manera. Pero... La panza en algún momento se te va a notar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ir a un convento? Si Dios quiere esto se va a terminar antes. Sí, pero lo que vos no sabés es que... Las panzas de las varelas... Son de exposición. Parece siempre que estuviéramos esperando trillizos. Parece que... Nos gustan los ambientes amplios. Debe ser Leo. ¿Sí? Sí. Abro. ¡Patricio! Hola. ¿Qué haces acá, Patricio? Disculpa que haya venido así. Quería hablar un minuto con vos. No, no hay nada que hablar. No, pero es un segundo, Ana. Perdón, permiso. Es un segundo nada más. Yo sé que lo que dices es absolutamente imperdonable, pero... Sí, imperdonable y no tiene arreglo. Así que... Lo que no tiene arreglo es que yo... Yo te amo. Eh... Los dejo charlar tranquilos. Yo no... Vos te quedás. El que se va es Patricio. Es un minuto nada más. Te pido, por favor, que me escuche. Nada más. ¿Puede ser? Yo sé perfectamente lo que vi, papá. Leo estaba parado frente a la puerta de la iglesia. Por eso tenemos que pegar todos estos panfletos, ¿no? En el barrio. O ir a los medios, si es necesario. Porque por ahí está herido. Y él nos necesita a nosotros, ¿entendés? Juana. Yo necesito que vos me ayudes a encontrarlo, papá. Porque yo no puedo sola. Yo te necesito a vos. Juana. Sí. Sí. Yo sé que es duro esto para vos, pero... Lo tenés que entender. Leo no va a volver más. No sé que va a volver. Cuando sepa que yo lo estoy buscando, él va a volver. Porque me ama y él sabe que conmigo va a estar seguro. Y que nadie lo va a lastimar a él. Nunca más. No sé quién es más patético de los dos. O el padre, prostado en la silla de ruedas. O la demente, hablando de los muertos como si estuvieran vivos. Levanten tu veneno a otra parte. Dejarnos en paz. Estamos comiendo acá tranquilos, así que no... Nadie quiere escuchar lo que decís. Está, está. A ustedes nunca les importó lo que yo diga. No va a haber ninguna diferencia. Mmm. Yo sé, yo sé que esto que dices es una locura. Pero la verdad es que... No quise hacerte daño. Son las cosas que pasan cuando uno siente lo que yo... Siento desde el día que te conocí, ¿sabes? El amor es así. Yo te... Ya sé. No, no se puede explicar. No, no se puede explicar. No, no. No hace falta que me expliques. No hace falta que me expliques nada. Pero... Ya me dijiste por qué hiciste lo que hiciste. Pero el amor no justifica todo. Nuestra amistad ya está. Se terminó. Tampoco vas a venir a trabajar. No, no podría. Entonces es... Bueno, es una despedida, entonces. Sí, es una despedida. Está muy bien. Quiero que te quede en claro una sola cosa, ¿sí? No quise hacerte daño en ningún momento. No... No tuve intención de lastimarte. Lo único que... Que traté... De hacer es todo lo que... Vos viste. Yo no... No pensé nada de lo que hice, ¿sabes? ¿Sabes qué es lo peor? Yo no puedo pedirte perdón. Porque yo no te busqué. La vida nos cruzó. ¿Te acordás? Pfff. Desde que te vi yo no sé de nada. Yo nunca supe después si hacía frío, si hacía calor, qué quería, qué no quería. Bueno, ya... No, espera, déjame hablar... Este alma... Sí. Es que ya está, señora. Ya está. Quiero que seas muy feliz, ¿sí? Que ese hijo que llevas adentro también crezca... ...feliz... ...con sus padres. Yo me voy así. Yo también te deseo lo mejor. Que encuentres una mujer que te haga muy feliz. Igual ya soy un hombre... ...un hombre sin alma. Yo voy... Yo voy... Ay, pará, pará, pará ¿Qué? ¿Qué hice? Nada, me duele Perdóname ¿Te duele mucho? Un poquito ¿Te ves más despacio? Sí Pero besame igual Ah, bueno Mirálos Un día se pelean El otro día están a los besos Como si terminara el mundo, mirá ¿Qué? Creo que hacen ustedes, ¿qué? Chapamos, ¿cuál es el problema? No, no, está bien, pero... Está muy bien, natural, pero Entre ustedes es raro, digamos ¿Qué son obvio? ¿Qué crees? ¿Chape con vos? ¿Chape con ella? Mirá que contestación Siempre esa contestación Ah, ¿por qué le decías algo? ¿Son obvio? No, no, no rotulemos, ¿no? Porque los rótulos, ¿no? ¿Te parece? Sí, mejor, sí, mejor ¿Son obvio? Pregunté Es una pregunta muy fácil Un día están así Otro día están tirándose piedra La pregunta de segunda es muy fácil ¿Son obvio? ¿Qué les importa? El coro, qué hermoso O sea, es un problema nuestro De última No, no, dejálo Yo voy a preparar A ver, para nada A mí se me se van a pelear Para si no les pongo los platos Al final no les gusta nada Si nos peleamos Porque nos peleamos Si no estamos bien Estamos bien ¿Qué les pasa? No, no, está bien Preguntá No, 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 no No puedo preguntar No te enojé Sí, está bien Perdóname No era como... ¿Cómo no te ve? ¿Qué pasa? Tranquilo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver ¿Eh? Me duele Bueno Ay, pará ¿Está bien? ¿Está bien informados? Pero creo que le pasa Ay, ahora ¿Qué? La cabeza ¿Querés que se ha rotado? Me han apuntado muy fuerte No, no, no Que estoy mareada ¿Qué pasa? Le doy la cabeza Está mareada Hay que llevarla al médico, nene Escuchame Llevenla al hospital Yo la llevo Ahí está la chata de Leo Afuera La acompaño yo, ¿eh? Vení La acompaño Vamos juntos Te manejo No, ya, yo me arreglo Tomá Tenme la campera No, no, es que me duele No, no, no Vení, pará No te tires No te tires Vení conmigo, vení Poneme la mano por alrededor Vení ¿Me llevas vos? Sí Escuchame, que no se duerma, ¿eh? No Porque viste Cuando el gole Llevame la campera Dale Agarra la campera Cuidado Llévame la voz, llévame la voz Sí Llévale vos Llama al celular, ¿eh? Estuvo todo exquisito Como siempre Bueno, yo creo que hay alguien Que no piensa lo mismo No, ¿qué? ¿Yo? Sí, vos No, no, no Mami, estaba riquísimo Me encantó Lo que pasa que Tengo la cabeza en cualquier parte No dijiste nada Y la cabeza la tenés Seguramente en alma Ah, yo no te lo comenté Tu madre, además de pintar bien Lee la mente Esperá, esperá que voy yo No, lo voy a abocarle Bueno Toma Vos te hará con tu De paso voy a llamar a Ana A ver si tengo algún mensaje Ah, bueno Ana Ana, sí Es la asociación de De neurología Es por lo cual Ustedes nos encontraron Ana, sí, sí, sí Es que el nombre presta confusión No, no me he acordado Ah ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Me olvidás y te reís? ¿Qué pasa? Ay, Leo Sos tan igual a tu padre En serio Tenés los mismos gestos Cuando te enojas Cuando te reís ¿Cómo me gustaría que Él pudiera verte? Él me está viendo Y él me guía también Sí Sí, estoy segura, mamá Estoy segura Si no fuera por él No te hubiera encontrado a vos No hubiera encontrado El tractor con tu nota Nada Nada Claro Y hasta ese momento Ustedes pensaban que yo Los había abandonado ¿Sí? Sí Si no hubiera aparecido esa nota Lo seguiríamos pensando Te lo juro Por suerte ahora se dan cuenta Que yo nunca los hubiera dejado Por mi propia voluntad Jamás Jamás Leo, jamás No, la verdad ¿Era? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? ¿Podés traer el postre vos? ¿Qué pasa? Sí, claro ¿Qué? ¿Te sentís mal? Sí, sí No, no No me siento bien Ahora me acoche y se me pasa ¿Pero qué? ¿Algún mensaje, Nana? Ah, sí, sí Sí, es un colega que me dijo Que, bueno, que si pudiera Dar una segunda opinión A un paciente de él Pero nada sin importancia Pero... ¿Estás bien vos? Sí ¿Sí? Sí, sí, sí ¿Te vas a acostar? Sí, sí Me voy a acostar Voy a descansar un poquito Chao, Leo Chao, chao, Augusto Que descanses Chao ¿Te pasó algo? No ¿No? Pienso que no Bueno ¿Qué hay de postre? ¿Qué hay de postre? Hay tiramisú ¿Tiramisú? Sí Yo te lo traigo Y a Augusto se lo va a perder No importa, a nosotros no Yo te lo traigo Bueno Intenté, intenté buscar otros negocios Pero no hay caso Todos tus contactos comerciales Ni siquiera me atendieron el teléfono Ratas Son unas ratas Antes cuando necesitaban dinero Me llamaban a mí Bueno Ellos me llamaban a mí Bueno, bueno, bueno Pero ahora las cosas cambiaron, tío Te voy a resurgir Aunque no lo creas Sí Yo nunca dudé de eso Por eso estoy acá Y cuando me cambie la suerte Voy a encontrar a esa mujer Me voy a deshacer de ella Mira, novedades todavía de Elisa no hay Y los hijos saben que los estamos siguiendo Y ellos no nos van a conducir a su madre Es obvio ¿No? Esa mujer Toda la noche sueño con ella Sueño que la tenga ahí, frente a mí Y finalmente puedo concluir el trabajo Que estos imbéciles en México no pudieron lograr Bueno, quizás tu sueño se haga realidad Porque cuánto tiempo más puede estar oculta esta mujer ¿Eh? Estuvo oculta todo tu tiempo Gracias al marido Porque la querías muerta Pero ahora distinto ¿Sabes qué? Tendríamos que Matarle a los dos hijos que le quedan Y así le hacemos salir de la cueva Bien ¿No? No No, no, no Conviene que ellos estén vivos Y no muertos Van a cometer algún error algún día Y entonces nos van a llevar hasta la madre Y entonces allí cuando tengamos a los tres A los dos mecánicos Y a la madre Y tal vez Es cuestión de tiempo Tiempo, tiempo es lo que no tenemos Necesitamos dinero, efectivo O sea, le debemos a mucha gente pesada Bien, no me lo recuerden, no me lo recuerden No entres en pánico Ya, ya, algo se me va a ocurrir Me la consiguió, efectivo No, no, es pánico Pero vamos a terminar en una alzanja, tío ¿Por qué no hacemos un boquete? Algo, un negocio grande Le damos el golpe Basta con tu brillante idea, por favor No, 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 no Hace lo que quieras vos Y si tienes pensado Asaltar una estación de servicio Hacelo Porque yo no me entero Dale No, no ¡Vamos! Es verdad Leo, Leo Bueno ¿Dormiste bien anoche? Muy bien Mejor que en mi cama Igual mi cama deja bastante que desea Bueno, eso quiere decir que estás cómodo aquí en esta casa Y eso me pone muy, pero muy contenta Sí, a mí también Sabés más que cuando Cuando me acordaba de vos Me acordaba siempre Que te estabas riendo Y lo linda que sos Te juro Lea Pero Leo Gracias, hijo Buen día Hola, Gusto Buen día ¿Pero qué? ¿Ya te vas? Sí, sí, tengo que irme ¿Una tostada, no? No, no, te agradezco ¿Viste el paciente De mi socio? ¿Sí? Bueno, así tengo que ir a Hacer una segunda opinión Y tengo que Pero que es algo grave, entonces No, no No sé si es grave Voy a ver qué puedo hacer Este Termino y te llamo Bueno, por favor No te olvides, llamame, ¿sí? Chao, mi amor Hasta luego Chao, chaulito Cuídate, ¿eh? Últimamente cada vez que sale, te digo Me quedo con el corazón en la boca Bueno, está bien, cálmate Esto va a pasar mientras que comes a cuñas te digo Sí Sí ¿La llamaste a Andy? No, no Ya lo voy a hacer Leo ¿Dónde estás? Acá en la puerta del hospital Salí a fumar un poco Pero no aguantaba más ¿Cómo está Andy? Y ahí está Yo qué sé Está El médico dice que no es nada grave Aquí voy a tener la observación un día más por las dudas Pero para, ¿qué pasa? ¿Sospechando algo grave que me querés decir? ¿Voy para allá? No, 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 no Está todo bien, está todo bien No, no, no No pasa nada Yo soy un cabón Estoy un poco cagado Pero está todo bien ¿Pero por qué te pones nervioso? ¿Qué, tenés miedo? Sí No, 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 no No, no, no ¿De qué? No, de perderla, boludo Vos estás enamorado de Andy, ¿no? Leonardo, no te voy a contestar eso ¿Por qué no? Eh, Leonardo Sabes la respuesta ¿Para qué preguntas boludeces? Porque quiero oír lo de tu boca ¿Estás enamorado de mi hermana, sí o no? Sí Estoy enamorado de tu hermana ¿Contento? Mucho Me encanta la idea Bueno, genial Me alegro mucho por vos, entonces Cualquier cosa te llamo a lo de la vieja Chau 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 ¿Qué dijo que está enamorado? Perdidamente Perdidamente No, 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 no Tranquila Tranquila, tranquila Tranquila Que para mí es una sorpresa Esperá Mamá, ella es Alma La mujer de mi vida Es mi mamá, Elisa Hola, Elisa Hola, Alma Bueno Tanto abrazo Al fin nos conocemos Sí, pues no Ya nos conocemos nosotros Sí que nos conocemos Nos cruzamos Vos no te acordás En ese centro comercial Nos cruzamos Vos ahí perdiste la foto Y gracias a esa foto Yo llegué hasta tu madre ¿Sí? ¡Aria! Disculpadme, por favor Ay, no No, no, está bien No, no, está bien No se preocupe Disculpadme, su mamá No, no, no No, está bien Bueno Ay, gracias No, no se preocupe No se preocupe Está bien Gracias Ay, qué lío Gracias ¿Qué lío? ¿Qué lío? Claro, sí Enzo me dijo Enzo me dijo Que usted encontró La foto Claro, claro Bueno, aquí está La foto Claro Te pertenece Sí, pensé Que la había perdido Para siempre Ah, no Fue el destino Que quiso que yo La encontrara Entonces, gracias A esa foto Yo llegué a mis hijos Así que te lo voy A estar eternamente Agradecida Sí, y nosotros también Ah, doctor Belisa ¿Qué decirle a usted? ¡No! Pero sí, por favor Quédese Yo tengo un montón En casa Bueno, está bien La voy a poner En la mesita de luz Al lado de la de Segundo Y la de Enzo Bueno Igual hay una sorpresa más ¿Hay? Sí, una más ¿Cuál es? ¿Qué? Eh Alma está embarazada ¿En serio? ¿En serio? Eso es lo que yo entiendo ¿Qué puedo? No, Alma Y yo que pensé Que la felicidad Era un solo Solo un sueño En mi vida Yo también ¿Eh? Yo imaginé este momento Miles de veces Que estés vos Que estés mi amor Bueno Mi hijo ahora, ¿no? Mamón, no, Leo Mamón, no Mamón, no Olvidate Alma, Alma Alma, te podés calmar Escúchame Escúchame Esto lo tengo que hacer Por nuestro hijo Para que a él no le pase Lo que nos pasó a nosotros ¿O no, mamá? Claro, claro Es así Es así Nadie nos va a separar Nadie A esta familia Nadie la va a separar Ahora yo sé Que tengo una familia Que tengo una familia Linda Una familia grande Pues vos también Perteneces a esta familia ¿No? Sí Como Andy Y como ese bebé Que van a ser ¿Eh? Mamá, Lina Tome asiento, doctor ¿Qué tal, Laureano? ¿Cómo le va? Bien ¿Usted? ¿Cómo está? Yo muy bien ¿El asunto? ¿Cómo se siente usted? Igual que siempre ¿No iba a venir acompañado? No, mi colega debe estar por llegar Estuvo haciendo los ejercicios Que le indiqué Intenté hacerlo Pero no puedo mover las piernas Qué caso extraño el suyo Sí Perdón, señor Laureano Está el doctor Ah, sí, que pase, que pase Sí Adelante, doctor Pase Ah, ¿qué tal? Laureano Gómez Acuña Acá está el doctor Iglesias Augusto Iglesias Hola Leíto Menos mal que me atendiste vos ¿Qué pasa, huevo? A que no sabés Quién acaba de entrar En la casa de Gómez Acuña No sé, huevo No estoy para adivinanzas Decime Yo justo estaba lavando el coche En la vereda Y lo vi Primero entró un tipo Con pinta de médico O abogado Qué sé yo Huevo, ¿quién carajo entró? Tu padrastro Augusto Iglesias Por favor, chau Por favor, chau O como se engan Hoca Por favor, chau Al dominado Y Milan CBT Puente ¿Te ayudo? ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Estas letras? Ah, sí. ¿Qué es esto? Así es. ¿Vale? Así es. ¿Vale? No. ¿Qué tiene aquí? Oye, me tiene que decir si quieres o no quieres. Nada más. Sí, quiero. Suavecito me pusiste todo en su lugar, suavecito como un juego para armar, empezaste corrigiendo. Quiero guardarte mil caricias al regreso, quiero llegar amaneciendo con el cielo.